Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Estamos iniciando las fiestas De la abandona Qué linda es la mañana En tu lengua salvante Venimos todos con gusto Y gracias a felicitarte El día en que tú naciste Naceron todas las flores En la pilar con Cristo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nació Fuerte los aplausos Cuenta de la mañana Dime que ya amaneció Si yo pudiera matarte Las estrellas y un lucero Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser Día de tu santo Que venimos a cantar La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Que se escuche Si señor Hoy en este lado Estamos de regreso aquí En los aniversarios De los mercados de la musea En los aniversarios En los aniversarios ilegal